Y ese tema va, para mis hermanos, son dineros, yep, 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 yep A ver aquí todos, aquí en el foro Manos arriba, las manos arriba Yep, yep Estas manos arriba, chingao Y vamos diciendo Yep, yep, yep América Ah no, esa no es la Una porra pa'l Javier Vamos Esta rola se llama Te Buscaré Es un temita Y lo están pidiendo muchos ustedes Y apeticiando todos ustedes Nuestro gran público, nuestro bello público Se los vamos a interpretar Así suena de esta manera con Grupo Cano Y vamos a bailar Y vamos a gozar Esto dice No me quedan más lágrimas Ya las derramé por ti ¿Cómo, cómo, cómo? De tanto llorarte En el triste del día Un momento que no pienso en ti En ti, en ti, en ti ¿Cómo, cómo? Como llorarte Y hasta las seis de la mañana Bueno más Y allá en casita levantando las manos Dice Yep, 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 yep Este es el segundo más Para cenar y proteger llevar Kevin Tienes razón ¡Guau, tu te belleza! ¡Guau, tu te belleza! ¡Guau, tu te belleza! ¡Guau, tu te belleza! ¡Yes, tu te belleza! ¡Iba, tu te belleza! ¡No, tu te belleza! Y tú le volvamos Además tu me gusta ¡Genera tu belleza! Pero estoy vagando por el mundo, llorándote Si quedan más lágrimas ya las dérramé por ti De tanto llorarte Y no existe en el día un momento que no pienso en ti ¿Y cómo? ¿Cómo olvidarte? Y yo extraño tus cariñas, tus besos, tus besos nacen feliz Me estoy volviendo loco Jesús se canta con mucho sentimiento y mucho respeto Hasta las seis de la mañana, vamos a bailar Te buscaré, aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares para llegar a ti Te escribiré, no quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo, llorándote Yeah, 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 yeah No me quedan más lágrimas ya las dérramé por ti Y díselo, díselo Javier De tanto llorarte Y no existe en el día un momento que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Y yo extraño tus cariñas, tus besos, tus besos nacen feliz Me estoy volviendo loco Y nos vamos bailando cumbia señores Grupo canos La caja, la caja, la caja y la caja Y este tema va Para todos mis hermanos o dineros De corazón Lo guardamos en el cel Yeah, 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 yeah Y mis hermanos carnavaleros De aquí de San Juan y todos La caja, la caja, la caja